No tenemos saludos acá, saludos dice por acá para el río Reca, y ahora está la gente romántica, levanten la mano, los que se enamoran. No tenemos saludos acá, y ahora está la gente romántica, y ahora está la gente romántica, y ahora está la gente romántica. No hay señal, si me tomas feliz, se miran eternamente en ese enamorado corazón. Nunca pensé, que se puede temer, que se ha dado una versión, que se enamoró de tu corazón. Pero yo sé, que seré pendiente, que la vieja de la que se formó, es difícil. Te extrañaré, yo te juro, amor, que te extrañaré. Te extrañaré, nada sé como mi vida, te extrañaré. Te extrañaré, nada sé como mi vida, te extrañaré. No hay señal, no hay señal, no hay señal, no hay señal. Te extrañaré, no hay señal, no hay señal, no hay señal. ¡Gracias! 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 Corazón cerrado Tira manos arriba Con las penas arriba Con las manos arriba Cierra así Cierra así Cierra así Y una alejaré con esa abertura Es un pueblo que bebe El amor que yo Te bebe en tus brazos A que dolor Me acordarás de mis besos Mis tradiciones en tu corazón Quiero arrasomar la mente Buscando mi amor ¡Vacina de la voz acá señores! ¡Señora de la voz! ¡Vacina 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 de la voz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya no me hagas más llorar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven a la voz! ¡Ay, ay, ay! ¡Me lo pido por favor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ya no hay de ir, ya no hay de volver, que en la puerta de tu casa ya no me hace ver. Y ahora, y ahora yo quiero saber la verdad, ¿dónde está la mujer que no se me manda a los ojos? Gracias por ver el video.